Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Rafael Fontalbo, bailarín profesional. Algo que hace diferente mi muestra dancística es que soy una persona sorda que siente con el cuerpo la música y la vibración. Para tus espectáculos, para tus eventos, puedes contratarme y verás una muestra artística de diferentes bailes y estilos dancísticos que te pueden llevar y cautivar a la imaginación y mucho más. Escógeme, no te arrepentirás. No te arrepentirás.